Saludos mi gente, bienvenido a otro video de este canal, Micha Paulino. En esta ocasión les vengo a dar una recomendación. Si usted está por empezar a hacer una casa para usted vivir, o viviendo una casa para alquilar, les recomiendo que primero analice lo siguiente. Es mejor hacer habitaciones o aparte estudios pequeños, para rentar, porque en un espacio limitado, o un espacio amplio, en un espacio en concreto, no aprovechamos más el espacio haciendo apartas estudios y haciendo habitaciones para rentar que haciendo una casa. Por ejemplo, yo en un terreno de 300 metros y algo, 300 y pico de metro, en ese terreno, yo analicé que me cabían casas pequeñas, casas pequeñas o habitaciones, me cabían un máximo de tres. Obviamente sin dejarle patio ni nada de eso. Sin embargo, en ese mismo espacio pude hacer 12 habitaciones. Delante me quedó un espacio para parquear cuatro vehículos. detrás, en el solar, dejé un espacio de casi dos metros para hacer el pozo séptico. Hay países, bueno, no países, hay lugares que no se necesita pozo séptico. Aquí en República Dominicana, como en Santiago, muchos lugares no se necesitan pozo séptico, porque por el frente pasan las escantarillas que van a las cloacas. Pero en el caso donde yo construí, no, por eso menciono el pozo séptico. Entonces, los que están pensando en rentar, los que están pensando en rentar, esas tres casas no me iban a generar lo que me generan ahora mismo las 12 habitaciones que hice. Las habitaciones tienen cada una su baño dentro y tienen espacio para una cama. Podemos dividir la habitación. Una cama en 60. Podemos dividir la habitación y de ese otro lado utilizarlo como una pequeña cocinita o una salita de estar. Entonces, mi recomendación es que antes de usted empezar a construir una casa, incluso si es para vivir antes de usted pensar a construirla, mejor analícelo, porque dependiendo de qué tamaño usted vaya a hacer la casa, por ejemplo, si usted va a hacer una casa, una casa de 120 metros cuadrados, que es una casa, no de que es la más grande, pero es una casa bien. Una casa de 120 metros cuadrados. Quizás con ese presupuesto de usted hacer esa casa de 120 metros cuadrados, le puede dar a usted con qué hacer cuatro apartes de estudio pequeños. Porque lo bueno de los apartes de estudio es que todo está pegado y que una pared tapa el otro aparte de estudio. Cuando yo hago cuando yo hago una parte de estudio de este lado y uno de este lado, ya con esas dos paredes yo estoy tapando y yo estoy haciendo el del medio. Entonces, esa es la ventaja. Hasta aquí este video. Me gustaría hacerle más contenido sobre esto, ya que tengo un poco de experiencia. Llevo ya un par de meses cómodo. Bueno, ya casi años, casi dos años llevo ya trabajando en esto. Voy cambiando para los años ya trabajando en inmobiliaria. Entonces, cualquier consejo que necesiten o recomendación me pueden dejar ahí en los comentarios y le haré ese video de acuerdo a la vuelta de mi vida.